Hace exactamente 5 meses les hice el adelanto de tendencias otoño-invierno. Hoy quiero que chequemos acá mismo cuántas de esas tendencias estamos viendo de verdad en las calles. ¡Buenas, compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! O bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus y espero que quieras suscribirte y activar la campanita para ya dar ese primer paso hacia una vida de compras inteligentes. También, si querés, darle like al video. ¡Genial! YouTube pide mucho. ¿Qué quieren que le haga? No es mi tema. YouTube pide mucho. Hoy quiero que pongamos a prueba mi palabra en definitiva. Hace 5 meses les hice el especial de tendencias como es habitual en el canal. Adelantando las tendencias, contándoles lo que se dice que se va a usar. Siempre de todo eso que les muestro, después hay tendencias que reinan, otras que están pero en menor medida y otras que no las quiso nadie. Que llegaron poco a las calles y por lo tanto poco a tiendas. Pensaríamos que es al revés. Que como no estaban en tiendas, entonces no están en las calles. Pero, pero, pero... No es tan así. Al final de la moda, los early adopters tienen un papel muy importante. Estos early adopters son quienes se animan a usar todo lo que es innovador antes de que se vuelva masivo. Son los que dan el primer paso de alguna manera. Muchas veces son celebridades como J.Lo, por ejemplo, lo hizo con los Juicy Set. Rihanna con el Bucket Hat. Billie Eilish con el verde neón en su momento. Otras veces son personas menos conocidas popularmente, pero insiders de la moda, editoras, estilistas de moda, etc. La cuestión es que, de todas las tendencias que se proponen sobre Pasarela en las Fashion Weeks alrededor del mundo, que yo después les hago este resume para organizarlas, porque claro, hay que ver todos o casi todos los desfiles y de ahí ir descubriéndolas como para poder ponerles títulos que nos permitan reconocerlas y saber si queremos llevarlas o no. De todo este lío, que ni te preocupes, ni hace falta que lo entiendas, de todo este lío, algo llega a las calles y algo la verdad es que no. Hoy vamos a chequear de las 37 tendencias otoño-invierno que mencioné, cuáles fueron las 10 ganadoras, las que de verdad reinaron las calles y lo siguen haciendo aún ahora. Y si tenemos que hablar de prendas y textiles que reinaron, todas coincidiremos en que lo que más vimos en tienda, ¿qué fue? La sección que más creció en el último tiempo, que se los dije en varios fashion news, se los dije incluso en muchos videos de tendencias, ¿cuál dicen que es? Todo lo que es lunchware, cozy, calentito, que es cómodo de usar y que hoy podemos decir que nos deja estar también diosas. Y parece que la comodidad va a reinar este próximo otoño-invierno. Ya van a ver bien por qué, pero de momento comenzamos por esta tendencia, las prendas de punto. Vamos a darle el primer puesto a los conjuntos de punto, que pasaron de usarse como algo meh para estar cómodos en casa a ser los superestrella, de pronto, en largo, en corto, calado, para que pase el aire en verano y ni siquiera en el momento más hot del año dejarlos afuera. Conjuntos de punto, puesto número 1. Si es que hasta hicieron vestidos cut out en punto, que va a tener el puesto número 2 de este ranking, por supuesto, porque si hay algo que estuvo en duda en un comienzo, pero que demostró su poderío, fue el cut out. Son vestidos que tienen recortes, que pueden ser en la espalda, en la parte de hombros, en las clavículas. Si es manga larga, puede tener recortes en las mangas. Puede estar a la altura de la cadera, en la cintura, donde quieras. Lo que siempre les digo, el consejo que siempre les doy, donde lleves el recorte vas a llevar las miradas. Entonces, elegilo. Se estratega, en este caso, hace una compra inteligente también en cuanto a dónde va a tener los recortes tu vestido para que te vayas a sentir 100% cómoda, diosa, durante todo el día. En principio peleó un poco la batalla con los tops acordonados, ¿se acuerdan? Esos que tienen tiras que podías cruzártelas, sobre todo en la zona de la cintura o en la zona de la cadera, y que parecían furor porque fueron amor a primera vista. Pero, así de rápido como vinieron, se fueron yendo. En cambio, el cut out en blusas, en top, en vestidos, sigue reinando incluso hoy. Lo más útil puede ser en recortes como hombros o en espalda, para no irte a algo súper de moda como fue el recorte en la cintura, que se marca mucho más que es momentáneo. Pero, un recorte en hombros o un recorte en la zona de la espalda, como dejando espalda descubierta, pero con un recorte un poco más original, siempre vas a poder usarlo. Sobre todo, si el color no es muy estridente, sino que vamos por tonos marrones, por ejemplo. Que el marrón, nunca antes en la historia, tuvo tanto protagonismo. Es tremendo. O sea, de pronto, tiñó las calles, las tiendas, en todo conjunto tenías algo en un tono marrón. Por eso, es que le vamos a dar el puesto número 3 de este ranking. Y el marrón en sí, en pantalones, en vestidos, en blazers, no me voy a extender en este punto, te lo resumo. Prenda marrón intensa que tengas en tu armario, la tomás, la dejas bien adelante y dale vida, dale mucho uso porque vas a estar a la moda así de rápido. Definitivamente, si compraste algo marrón, acertaste. Incluso, si era marrón con algo de moda, como por ejemplo marrón con cutout, porque te permite que dentro de la moda, lo uses más que solo dos meses. Les des tu toque personal a tu mini colección, que no se olviden de chequearla. ¿Cómo va a ser tu mini colección este año? ¿Cómo te gustaría que sea? Si querés dar un paso más en la relación con tu armario, sentirte mejor con tus prendas y tus compras, haz este ejercicio conmigo. Cerra los ojos e imagínate cómo querés que sea esa mini colección. Te doy una guía pequeñita. En colores, en neutros, ¿qué color es el que más aparece? ¿Qué prenda es la que más aparece en tu imaginación? ¿La que más querés usar? Es un ejercicio súper simple y muy poderoso. Con esa visualización vas a crear tus próximos looks y vas a hacer tus próximas compras. Eso es muy importante. Y si ya tenés marrón en tu armario, sea en prendas o calzados, como pueden ser unas botas cowboy, déjalas muy a mano, que las vas a seguir usando muchísimo. Esta temporada y la que se viene. Parece que de pronto estamos en los 2000 de nuevo. No es que volvieron, es que estamos inmersos. Entre tanto tiro bajo, maxi accesorios y botas cowboy por doquier, incluso en plateado, estamos en los 2000. En verano empezamos a ver algunas que las llevaban con vestidos cortos o ya se filtraban en algunas campañas de fotos. Tremendo. Siento que estoy en mi adolescencia de nuevo. Pero más allá de eso, esta bota tiene el puesto número 4 y se lo ganó con creces. Ya nos invatió. ¿Tenés botas cowboy en tu armario? Yo todavía no. Me gustan, estoy coqueteando con la idea de sumar unas. Lo que sí sumé fueron mocasines track, que en mi caso fue amor a primera vista. Un calzado que amo, los mocasines, con una suela que lo renuevan y le aportan ese toque de moda a mis básicos y en un color que combina con todo mi armario. Así que no había nada más que pensar. Te los voy a hacer muy fácil a esta tendencia. Es el mocasín de siempre, pero que esta vez tiene suela track. Los mocasines con suela track tienen el puesto número 5 porque gracias a su comodidad y ese toque actualizado, lo están eligiendo mujeres de todas las edades. Incluso generación Z, que son las más difíciles con este tipo de calzado, pero lo combina con set con estilo de los 2000, que fueron un estilo 2000 mezclado con 70 y 80, como ya lo comenté en el video de adelantos de tendencias. Hacen una mezcla justamente entre esta tendencia, muy 70, muy 80, y los combina con los 2000 cuando su suelo está estampado en vestidos y principalmente en set en conjunto. Esto de usar justamente un conjunto que está siendo cuasi adictivo. Y por eso es que el set estilo New 2000, vamos a llamarlo así, es que tiene el puesto número 6 de este ranking. Fue de las tendencias más amadas de la generación Z. Yo, por ejemplo, no compré nada con este semejante estampado porque me resulta mucho, pero ojo que un pantalón con ese estampado psicodélico fuerte podría ser. Sigue siendo llamativo, pero ya lo podría combinar con algo neutro por arriba y ya cambia, lo baja un poco. Este pantalón, como podrás imaginarte, tiene el puesto número 7. Este otoño e invierno se quieren quedar entre nosotras. Los que más se ven son pantalones largos, semi-Oxford o amplios directamente. Por eso puse el pantalón en particular con ese estampado psicodélico. Así como lo viste, al principio fue una tendencia que empezó mucho más fuerte y se fue suavizando para adaptarse a las calles. Pasó como por un proceso de adaptación. Las más creativas lo usaron así por todo lo alto, pero surgieron también versiones un poquito más suaves que es la versión que a mí me da ganas de probar. Si no, podría ser un pantalón, una blusa, un vestido quizás con un estampado cebra. Yo preferiría el pantalón estampado y vamos a por todo, pero para las más clásicas quizás un estampado de cebra les guste mucho más y las haga sentir mucho más cómodas. Lo vimos por todos lados, hasta en decoración de casa cuando empezó el invierno. Muchísimas, compraron muchísimas, me mandaron fotos de cómo usar. Lo compraron porque no pensaron antes cuatro looks, que no es mucho, cuatro looks que pudieras armar con esa prenda. ¿Qué pasó ahí? Pero en definitiva, así como quien no quiere la cosa, el estampado de cebra se metió en el puesto número 8 de nuestro ranking. Muchísimas preguntas tuve sobre si el estampado cebra se usa, si es compro inteligente, si no, si lo dejo pasar, si lo sumo. O sea, es una de las preguntas que más se repiten. ¿Qué quieren que les diga? Si es que el año pasado se fue en estampados y este sigue igual de hecho. El estampado geométrico creo que lo mencioné video de por medio desde el verano que les hice ese especial hasta hoy. Entre estos estampados mi favorito les diría que es el estampado geométrico que sobre todo en vestido se vio y se sigue viendo muchísimo. Me gusta porque le da mucha personalidad a tu fondo de armario. Si sabes elegir el corte del vestido puede formar parte de tu fondo de armario. Definitivamente obtenemos un vestido que no va a pasar desapercibido y que está de moda ya mismo. Ese fue nuestro puesto número 9 claramente que fue geometría y en colores. ¿Qué? Ponete a pensar lo último que ves en tiendas. ¿Es en colores o es en blanco y negro? ¿El negro sigue teniendo tanto protagonismo como siempre o de pronto las calles están teñidas de color y alegría? Fucsia, verde, azul y amarillo los cuatro que más vamos a ver. El dopamine dressing, el kidcore y el colorblock. Todo junto. El año empezó siendo una fiesta en colores dándole alegría y diversión a las calles así que si este año sentís más que nunca esa necesidad de sumar color a tu armario es por esto. Lo venís viendo tanto que claro no lo sentís mucho más natural que antes. Por eso si todavía no lo hiciste anímate a sumar algún color fuerte a tu armario que es el puesto número 10 de este video. Después hubo tendencias que un poco se vieron pero no reinaron como para estar dentro de este top 10 como los vestidos de jean por ejemplo o los flecos que ojo a los flecos ¿quién dice la próxima temporada podría ser su éxito definitivo? Porque día a día conquistan más armarios y logran ser los elegidos así que pongamos un pin en los flecos y mantengámonos atentas. Yo tengo mucha fe de que los vamos a seguir viendo la temporada próxima. Mientras tanto suscríbete al canal activa la campanita y déjame tu like si te gustó este video manito arriba y nos vemos en el próximo te mando un besazo enorme chao chao chau